En 1819 se fundó el Museo del Prado y hasta 2016 una mujer no tuvo una exposición individual de sus obras. Esa mujer fue Clara Peters, que se enfrentó a sus adversidades porque era un campo solo para hombres, ya que a las mujeres se les prohibía estudiar diseño anatómico porque había hombres desnudos. De ahí que se dedicaran al bodegón y en ocho de sus cuadros aparece sutilmente en reflejos. Otra artista es Artelinsa Gentilesi. Debido a su condición femenina le impidieron ingresar en la Academia de Bellas Artes de Roma. Su padre, consciente de su talento, le asignó un maestro y este abusó de su intimidad ya que en las clases estaba sola y la violó. Eso marcó gran parte de su carrera como artista y eso lo demuestra en uno de sus cuadros más famosos que es Judith Capitano de los Fermes. Gracias. 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 Gracias.